Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un avance del desafío The Balts. Vamos a hablar de una noticia que por estos días está siendo tendencia, y es que aunque vimos que durante la competencia Valkyria, la ganadora de Serrality, siempre mencionaba a su esposo, nunca lo mostraron en cámaras, nunca publica cosas en redes sociales, así que muchos tienen la curiosidad de saber cómo es el esposo de Valkyria. Así que varios medios de comunicación se tomaron la tarea de investigar quién era el afortunado novio de esta talentosa deportista. Así que aquí se los estoy mostrando, es un joven bastante simpático, además de eso se ve que se ama muchísimo, y aquí tienen al novio de Valkyria, para ustedes todos los chismosos. No mentiras, amores, no es chismosos, pero pues a uno le gusta ver este tipo de cosas y ver feliz a Valkyria, esa mujer que fue tan talentosa y tan destacada en el desafío. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme saber en los comentarios.